Listo, ya estamos grabando. Bien, Rafa del Moral, tú eres asesor financiero, has trabajado también en áreas de atención a usuarios de la banca y del sector financiero, en el caso de la Conduceb, y presidiste en su momento el centro bancario. Un poco las referencias para que la gente entienda, estamos hablando con alguien que sabe del tema, ¿no? Para ilustrarnos a nosotros, los que no sabemos nada. No, no, no. Efectivamente, trabajé 20 años en instituciones financieras, principalmente bancos y en alguna casa de cambio, y luego estuve 11 años como delegado federal de la Conduceb, es correcto. Perfecto. Oye, Rafa, pues entrando así al tema, ¿cómo ves tú el afecto? Estamos en una situación inédita, porque es cierto que vivimos una emergencia sanitaria en algún momento, y que también tuvimos una parálisis económica, pero esta es mundial y con alcances insospechados aún. Platícanos un poco de estas afectaciones que vamos a empezar a resentir, y empezando obviamente de Cancún, Quintana Roo, y pues el país y el resto, ¿no? Claro, bueno, mira, yo le pondría un símil con la situación que tuvimos en 2009, con la famosa influenza. ¿Y por qué lo pongo como símil? Porque fue una problemática que en el caso de Quintana Roo y cualquier otro estado del país, que también depende del turismo, nos vaciaron los hoteles, dejó de venir la gente, y eso pues en automático significa una merma en la derrama, que es la que nutre al estado. Entonces, drásticamente una ocupación que andaba por allá del 80% en diciembre-enero, ahorita está en el 8%. Entonces, es un golpe pues tremendo, que significa, sí, significa un problema para los empresarios, pero obviamente también para todos los trabajadores, ¿no? Claro, en el caso, lo que vemos es efectivamente en Cancún, hay algunos programas de apoyo, e incluso también algunas acciones solidarias de empresas, de organismos, que están previendo evidentemente una falta de flujo económico, y en tanto ocurre eso, pues están ofreciendo programas de apoyo, en el caso de los bancos, pues a la gente que tiene créditos, automotriz, hipotecario, empresarial, y otros organismos están haciendo quitas a las mensualidades, o rebajas, o difiriendo pagos. ¿Esto ayudará? Sin duda, sin duda, mira, te hacían símil con 2009 porque pasó algo similar, se cayeron los ingresos, obviamente se afecta a las empresas, pero sobre todo a los trabajadores, y en consecuencia también, al haber menos ingresos en los trabajadores, no puedes cumplir el pago de la colegiatura, el pago de la luz, el pago de la renta, el infonavit, el super, y todo lo demás. Obvio, los papás primero van a cubrir el alimento y la casa, es lógico, es por naturaleza, ¿no? Primero vamos a cubrir eso, y después, en la medida de lo posible, iremos cubriendo otras cosas, pero casi siempre van a ir quedando atrasadas cosas como las tarjetas de crédito y otros adeudos. Entonces, recuperando un poco el tema, Me decías, evidentemente, que no va a haber flujo económico, no va a haber ingresos, y por lo tanto una especie de parálisis, y eso va a afectar a los padres de familia, en principio, ¿no? Ajá, así es, y obviamente también, en consecuencia, a todos aquellos acreedores que van a haber disminuido sus ingresos. En 2009, se tardaron en reaccionar, o sea, se reaccionó después de, cuando ya dos o tres meses después estaba precisamente la crisis de impagos. Ahora, varias dependencias, empezando por los bancos, reaccionaron muy rápido, y ofrecieron esos programas que, en general, lo que hacen, lo que ofrecen es diferir lo que teníamos que pagar en estos próximos tres o cuatro meses, lo vamos a pagar después, ¿sí? Va a seguir generando intereses, pero nada más normales, no moratorios, no penalizaciones por no pago. Entonces, no es una gran ayuda, pero sin duda, claro que sirve. Claro que sirve porque nos permite que ahora cubramos, por ejemplo, los alimentos, el agua, farmacia, medicamentos que pudiéramos necesitar, y ya después, pues, veremos las demás cuentas en el orden que se vayan presentando. Sí, esto sí pasó, sí pegó en 2009 similar a como podría pasar. Ahora estamos apenas empezando, y qué bueno que ya diversas instituciones y organizaciones están dando esas facilidades. ¿Por qué? Porque este mes, a lo mejor, todavía se va a cubrir. Muchos trabajadores fueron con sueldo menor, pero todavía cobraron. Pero no sabemos qué va a pasar en mayo, en junio, y ojalá que para julio ya se componga. Pero al menos vendrán dos o tres meses, bastante difícil. Ahí es donde se requiere que vengan, que entren estos apoyos, cuando la gente solo tenga para comer, difícilmente para pagar cualquier otro tipo de crédito. Eso es lo que viene en los próximos dos, tres meses. Y precisamente ante eso tenemos que prepararnos. En casa también ahorrando hasta en un pesos y centavos. Tanto en lo que consumimos dentro de casa, me refiero a alimentos y medicamentos y demás, pero también en los servicios, agua, luz. Lo mejor que podamos optimizar su uso va a ser muy importante para que nuestra cuenta después no esté tan grande y podamos más adelante resolverla. Estuve revisando los portales de los bancos para ver más o menos qué ofrecían. En general es un acuerdo, es lo que entiendo, de la Comisión Nacional Bancaria y por lo tanto el programa es muy similar en cada banco. Sin embargo, veo ahí que sí se van a pagar algunas cosas. Es decir, te van a quitar una parte del pago que equivale al capital que pagabas y a una parte importante del interés, pero te van a dejar todavía en estos pagos mensuales el seguro, algunos gastos de cobranza, de comisión, en fin, no es una quita total. Sí, te dispensan lo que es el pago de capital, lo acabas de decir muy bien, y el interés normal, eso te lo pueden dispensar. Posponer más bien, no es porque muchas personas están interpretando que el banco lo absorbe, ¿no? No, realmente no es así. Nos dispensan por el momento del pago y se pospone para dentro de cuatro o seis meses. ¿En dónde vienen las diferencias? Bueno, hay un requisito básico para entrar a estos programas, que como ya dijiste, en general, más o menos es lo mismo. Pero el requisito básico es que tu cuenta estuviera vigente al 28 de febrero, estuviera al corriente. Si el 28 de febrero no estabas al corriente, ahorita no podrías pedir que se... entrar a ese programa. Pero también aclaro, hay bancos que esa fecha de inicio de... o fecha límite para estar al corriente, algunos la están aceptando al 21 o al 23 de septiembre, que fue cuando realmente empezó lo más duro de la crisis. Entonces, por eso es muy importante que cada persona se contacte con su banco, para que le aclaren si debió estar vigente el 28 de febrero, o el 23 de marzo, o algún... Pasando al siguiente tema. Sí, claro. ¿Qué te parece lo que está haciendo el gobierno federal? Es decir, revisando lo que se hizo en otros países, en España, por ponerlo como un ejemplo más cercano todavía, el gobierno federal, o el gobierno del país, ofreció una larga lista, un catálogo muy amplio de beneficios, de apoyos, que van a soportar a las empresas, incluso de manera muy particular, a los ciudadanos, a los bancos. ¿Faltaría un gran acuerdo, un gran ofrecimiento del gobierno federal? Sí, mucha gente está esperando que el día 5, como dijo el presidente, salga un gran anuncio, o se diga algo importante. Hasta ahora, el gobierno se ha manejado, como dice el señor presidente, prácticamente, más que como un consejo. Y los estados, cada estado está nadando como puede. Hay estados que han avanzado, inclusive antes que la federación, con algunas decisiones locales, pero en general falta un gran acuerdo nacional. Y la primera muestra es que con la situación fiscal, el gobierno dice, pagan porque pagan, y ayer estaba sufriendo todo el mundo, personas morales para pagar. Y por otro lado dice, pero no me fallen con los recursos, porque los necesito. Y si no pagan, los voy a ejecutar. Por decirlo de una manera metafórica. Entonces, no está habiendo una solidaridad, gobierno federal, empresas, pueblo, como la que sí me parece que está sucediendo entre varios grupos empresariales y la sociedad. Veo más avanzados los acuerdos entre la parte privada, sociedad y empresas, que con el gobierno federal. Y te decía, también veo gobiernos estatales que están impulsando programas, buscando acuerdos y negociaciones, no a fuerzas, pero sí con la intención de suavizar lo que ya sabemos que se va a complicar. Y vuelvo al ejemplo de 2009, para casos como Quintana Roo o Baja California Sur. ¿Qué debería de ofrecer el gobierno federal? Me parece que de entrada debió flexibilizar las fechas de pago de impuestos de ISR de las personas morales y debería ser lo mismo también con personas físicas que vencen el 30 de abril. No digo que regalen, no digo que dispensen, como están haciendo los bancos. Solo que pospongan. Con eso, o sea, debo o no, debo, pago, dame tiempo. Dame tiempo y voy a pagar. Me parece que con eso ayudarían mucho, le quitarían presión a las empresas para que pudieran atender a sus empleados y mantenerlos en la nómina. De otro modo, ayer mucha gente tuvo que ir a pagar al SAT en lugar de pagarle a sus empleados. Y ese es el mejor ejemplo de la falta de coordinación que está encabezando, la falta de coordinación que está encabezando la federación. Claro. En el caso del Estado, se ofrecieron también una serie de apoyos fiscales para empresarios y ciudadanos. ¿Sí lo revisaste? Sí, sí, sí. Esos son más concretos y me parece que sí. Eso se tiene que escalar a nivel federal. Así como aquí en el gobierno del Estado, en otros estados están haciendo cosas similares, que bueno, me parece que los gobernadores con la sociedad y los municipios están trabajando en lo que se debe hacer. Si se va a complicar, pues de una vez vamos poniéndolo fácil, vámonos poniendo de acuerdo para dar prioridad a lo que urge más. ¿Sí? Que es en este caso que la gente esté en su casa pero que tenga con qué comer. De otro modo, la gente se sale. Tiene que ir a buscar qué comer. Y bueno, la Banca de Desarrollo y Bancomex y otras deberían también ofrecer algún programa de apoyo a los gobiernos, por ejemplo, de los estados y de los municipios que también se endeudan, ¿no? Con manobras, por ejemplo. Porque hasta donde sea no lo están haciendo todavía, ¿eh? Efectivamente, no lo están haciendo. En realidad, en una opinión personal es que a nivel federal, bueno, las instituciones como Nafin y todas las del sector apoyo a las empresas, prácticamente no se nota su operación. Si es que están operando, es mínimo. Y en momentos como este es donde deberían salir por parte del gobierno federal a dar la cara y a facilitar los apoyos sobre todo a las micro y pequeñas empresas que son las que generan el 85 o 90% del empleo del país. Entonces, ahorita es cuando deberían Nafin y todo lo que existe, este, Banobras y financiera rural, lo que exista de apoyo de parte del gobierno, ahorita es cuando deberían de estar sacando productos. Ojalá que el fin de semana se escuche eso, porque esos van a hacer falta en las próximas semanas. Instaurarlos, aterrizarlos, se lleva semanas. Si las van a anunciar dentro de un mes, pues ya más de una empresa va a estar en situación crítica y siempre, cuando te tardas más en darnos a conocer, puede ser que muchas empresas ya no califiquen para poder obtenerlos o que ya estén ahogadas el día que se les pretenda salvar de nuevo. Claro. Ahora, se sabe perfectamente que el sector turismo va a ser el más afectado, que eso es lo que a nosotros nos incumbe. Sí. Y, ¿de qué tamaño, cómo sería, cómo tú valoras esta afectación y sus secuelas, sus efectos? Mira, muy grave, porque de entrada se fueron los turistas. Hay una cifra mágica, bueno, una cifra muy importante y que se genera en Quintana Roo, que es alrededor del 35% de las divisas por turismo entran por Quintana Roo. El turismo, a nivel federal, significa más o menos el 8% del PIB. Y de ese 8%, Quintana Roo genera un tercio más o menos. Entonces, para bajar cifras de la federación, de lo federal a lo estatal, pega durísimo, pega durísimo no solo a los locales, pega al Estado y pega a la federación. Necesitaríamos, por tanto, un programa especial para el sector turismo. Sin duda, sin duda, y te voy a decir por qué en especial me parece que se le debe de poner atención. Porque hay otras fuentes, por eso hablaba de los porcentajes federales, hay otras fuentes de ingresos federales, como son la venta de petróleo, las remesas que nos envían los extranjeros y las exportaciones principalmente manufactureras. La fuente de ingresos más importante para el gobierno federal son los impuestos que le paga Pemex. Pero ahorita estamos en un barril de petróleo de 10.37 o algo así, cuando se estimó que para este año debería estar en 49. Esa fue la predicción, el pronóstico para el gasto federal está basado en 49 dólares por barril. Estamos a la cuarta parte de eso. Casi la cuarta parte de eso. Obvio, los ingresos se van a caer y se va a tardar mucho en recuperarse y eso no depende realmente de nosotros la recuperación del precio del petróleo. ¿Qué sí depende de nosotros o en donde podemos trabajar mucho más y más rápido? En el turismo. En el turismo y qué se tiene que hacer impulsar precisamente favorecer y apoyar a las empresas del sector turístico para que más rápido puedan reactivarse en cuanto pase esto. Hemos demostrado el sector turismo y particularmente de Quintana Roo después de Wilma y después de 2009 que el destino se levanta muy rápido. ¿Por qué? Porque hay infraestructura de muy buena calidad. Hay gente muy cálida, muy bien preparada y muy bien organizada. Y eso me parece que volverá a suceder tan pronto rebasemos este lamentable incidente digamos viral. Pero es muy importante también que sería muy importante que la federación estuviera lista con líneas de crédito precisamente de Nafin y demás para apoyar a este sector a estas partes que muy rápidamente podrían levantar los ingresos del país. La derrama llega rápido desde arriba hasta abajo y eso sin duda le puede convenir al país además de que lo va a necesitar por lo que te comentaba de la drástica caída del petróleo que todavía no acaba de caer lamentablemente. Sí. Pues ojalá que sí Rafa porque bueno hay unos indicadores que dicen que se va a desalentar mucho la inversión las nuevas inversiones que quizá trate dure mucho más la emergencia en el caso de la afluencia turística porque pues hay mercados como el de Estados Unidos del que dependemos que están prácticamente cerrados y apenas están empezando a vivir esta emergencia lo mismo Europa ¿no? ¿Será que empiece a viajar la gente nuevamente? Sí, sí, mira hay que confiar mucho en el bloque norte de América estamos también por iniciar estaba por iniciar el primero de junio el T-MEC y posiblemente se va a posponer ¿por qué? porque están las cadenas de producción detenidas y prácticamente no se podría llevar a cabo lo que se acordó pero que sí creo que se puede llevar a cabo de inmediato y porque te repito ha sucedido tras de Wilma y tras de la influencia de 2009 que se reactiva muy rápido acá y que nuestros mejores clientes que son estadounidenses y canadienses pueden venir muy rápido porque les queda rápido cerca, barato cómodo, cálido prácticamente somos somos de su región están acostumbrados a esta región y además tenemos múltiples tratados como este T-MEC que está por iniciar que favorecen el que este flujo se dé más rápido que el flujo con Europa o con Sudamérica claro y bueno el dólar entonces sin duda creo que va a ser la recuperación rápida y a ellos también les conviene también les conviene moverse rápido porque finalmente los acuerdos comerciales hacen interdependientes a estos tres países Canadá, México y Estados Unidos y el que ofrece el mejor clima para vacacionar sin duda es nuestro país Bueno, pues con esa buena noticia o con ese buen augurio te agradezco mucho la entrevista y en otra ocasión nos volvemos a nos volvemos a ver por aquí y ojalá que pronto en persona para darnos la mano y un abrazo Abrazo virtual y yo confío en que estemos en la próxima plática hablando del reinicio ya de la actividad económica a todo vapor Muy bien, Rafael Queremos que sea pronto Te agradezco mucho voy a en este momento voy a dejar de grabar voy a detener la grabación Nada más que lo logre hacer Bueno, me despido Rafa Nos vemos No, no problemes Si necesitas algo más aquí voy a estar un rato Órale, muchas gracias Pendientes Chao, chao